Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Marta Martínez Cruz. Les quería comunicar y entregar la excelente noticia que fuimos seleccionados dentro de los 11 proyectos a nivel regional que nos favorece o nos distingue como Liceo Bicentenario a partir de marzo del 2021. Para que ustedes conozcan la importancia y la relevancia del proyecto se postularon 400 colegios a nivel nacional para esta tal categoría y nosotros fuimos beneficiados en el lugar número 26 de todos los proyectos nacionales por lo tanto hoy día les podemos contar que somos un liceo de excelencia y tal como lo indica su nombre es un liceo que pretende darle una mejor calidad educativa a los jóvenes, elevar el nivel, el estándar que ya es alto pero los obliga a elevarlo aún más. Tenemos muchas expectativas de este proyecto y yo quería comentarle a toda la comunidad, agradecerle enormemente a todos los profesores, a las personas que pudieron ayudarnos a implementar el proyecto y contarles que nos sentimos muy orgullosos, así que todos los profesores, todos los alumnos, todos los funcionarios de aquí en adelante podemos decir con honor y con orgullo que somos el primer liceo bicentenario de la comuna de Hierbas Buenas, así que felicitaciones a todos. Hola, buenas tardes, soy María Victoria Salinas, jefe docente del liceo bicentenario Marta Martínez Cruz de Hierbas Buenas. Bueno, este es un proyecto que ya habíamos postulado el año anterior y este año logramos adjudicarlo donde principalmente está basado en un modelo de innovación en cuanto al aprendizaje que tiene su base en la sustentabilidad, en un modelo de comprendedor y entregando metodologías activas para el aprendizaje de nuestros estudiantes, también con un currículum contextualizado. Bueno, la verdad es que eso nos llena de orgullo porque ahora somos un liceo de excelencia, con ahora vamos a tener que cumplir y comprometer, el compromiso está de tener altas expectativas, altos estándares de calidad, por lo tanto nuestros alumnos van a recibir una formación de mejor calidad de la que ya estábamos entregando, con mayores expectativas de regresar.